Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Identity 5 En el cual que si superéis en este episodio de 75 me gusta Pues os traeré otro en menos de 24 horas Así que vamos a tirar los 4 que tengo yo por aquí, guardaditos A ver que nos puede tocar Ojo, 12, ole, bastante bien Mira, tenemos un globitazo de esos y muchas piececitas, vale Ok, pues abrimos Voy a bajar un poquito Y un tiburón, vale Pues tampoco, no me ha tocado mucha cosa, la verdad Así que vamos a ir al ranking A ver si puedo echar una partita de estas de classic Ah, entiendo Este, ah, vale, ah, que es que encima, ok Pues bueno, pues nada, una de estas normalitas Así que bueno chavales, jugamos cómodos Vamos a ver como se nos puede dar en el día de hoy Y nos vemos dentro de la partida Pues bueno chavales, estamos aquí dentro de la partida Pero, no como superviente Sino como asesino, vale Voy a jugar como asesino A ver como se nos puede dar Como siempre aviso, no sé a cuántos voy a pillar ni nada Vale, no se me puede escapar Como normalmente, a veces, no sé Puede que sí, puede que no Y decir que en la descripción está el Discord, vale Como el Identity 5 no tiene como para hablar con los compañeros y demás Pues está el Identity, no sé muy bien Está el Discord, vale, ahí Para que se pueda ver si tiene pestañas de De llamada Así que es como parece haber visto algo, vale Pero no Estoy aquí atento a ver si veo algo Pero no salta nada ¡Ojo! ¡Garrazo! Hombre, más fácil me lo pones A ver, sillita, sillita, sillita Aquí hay una Es que eres tonta Lo tonto, yo qué sé Pongo esto aquí Por si alguien se acerca Me hago un teletransporte que no veas ¡Ojo! ¡Ojo! Poco arriba, ¿no? Tengo que estar atento A la señal del circulito Sí, 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 sí Ahí tiene que haber algo Pero está como en un segundo piso, ¿no? ¡Ah! Que tú, que son unas escaleras ¿Tú qué hacen ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tú, este me está troleando ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí está Por eso me gusta este personaje Pongo las esas ahí Y me puedo ir tranquilamente Que me puedo hacer un teletransporte Que no veas Vale Aquí te quedas Vale, ya Se ha muerto Venga Pues hasta luego Muy bueno Es que aquí parece que hay algo Sí, mira Las javiotas Un poquito más cerca Un poquito Aquí yo creo que Sí Vale Tengo otro teletransporte Creo Sí Sí, yo creo que sí Ahora sí Eso lo pruebo Y aquí es un buen sitio Para dejar aquí A este A ver El 2 este es Vale Un teletransporte Recordemos que es el 2 Ojo ¿Qué es eso rojo de ahí? ¡Ehh! Aquí ahora Hay dos soluciones Izquierda y derecha O sea, el de la izquierda Es que ha sido más lento Ojo Lo que a mí me pasaba A veces La verdad Que justamente Que cuando paso Me meten una torta ¿Qué quieres que te diga? ¡Hombre! ¿Dónde vas? Eh... Abajo ¿Y dónde? ¿Y cómo se va para abajo? ¡Ah! Vale Aquí hay una ¡Hombre! No te vayas muy lejos Vaya por Dios Venga Ahí estamos Y fuera Y a ti coleguita Te pillo Y... Ya está Y para abajo Y que para abajo Te fuiste ¡Hole! Dejo a este aquí Y dejo A este aquí ¿Dónde estará El último? Vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? A ver si le pillo De una de esas Pero... ¿Ah? ¿Se cago algo? ¿Qué? 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 Pues vale ¿Pues qué quieres que te diga? Pues mira Yo creo que es una de las partidas Más perfectas que he hecho Ok Vale Ok Que yo no digo nada Mira 11.000 11.000 puntitos Que me llevo Pues nada mal Escucha Y cuatro puntos Que me llevo Pues mira Tenemos otro absoluto Para tirar Vale Y vamos a echar otra ¿Ves? Es que me dice Me tengo que poner de psicópata Pero ahora quiero hacer una de superviviente A ver si hay suerte macho Y busca algo por ahí Así que chavales Voy a hacer un minicorte Y nos vemos dentro de la partida Bueno chavales Estamos aquí dentro de la partida Esta vez sí que sí De superviviente Así que vamos a ver Como Bueno Y he descubierto Lo del Lo de la mariposa esta Pero bueno Ahí queda Hay algo chulo Así que al menos Oye Que yo no sabía Que podía poner Una Una mascota Y encima Que yo tenía esto No tenía ni La maldita idea Pero oye Queda curioso La verdad También tengo Por aquí Grafite este Vale Y Espérate Y este Hombre Que si me veis Y veis esto Aquí Pues bueno Es como que Si os quiero decir Quédate quieto Que te quiero curar Así que Al menos hay una buena Una buena comunicación Así que bueno Tengo estos tres ahora Y una mascota De mariposa Así que bueno Chavales Así es Vamos a ver Como se nos puede dar En el día de hoy Con nuestra Doctora Que sabéis que Siempre voy con Este personaje Por lo de Curar más rápido Y demás Vamos a darle Vamos 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 Aquí los colegas Tienen skins Así que Por el gusto Lo digo porque Hay gente que dice Que hay a veces Que se te muen Puede tener algún bot O algo Pero Parece mentira Pero es que Se muen A veces Gente Sin skins Y nada Y Hombre Parece que Juegan un tema de la mía Que llevan ahí 50 años jugando ahí Así que Tampoco no tiene Un poco Creo que ver ¿No? No sé Así que Por otra parte También dije Lo del disco Pues sí Oye Que sí Que si queréis Ahí os dejo Una opción Oye Puede ver la mascota ¿No? O yo O solo puedo verlo yo Ojo Me gustaría que algunos Hicieran un fallo De codificación Macho Yo no lo veo Vale Me lo venía No Cucu Tres Tres Una punta ¿Te gustan los paneles? Porque aquí hay tres más ¿Te gustan los paneles? ¿Te gustan los paneles? Cozamos otro Uy ¿Aquí no había uno? Bueno Había Otro panel Por aquí ¿Tienes otro panel? Te lo pregunto ¿Eh? Aquí tienes otro Dios El karma Oye ¿Cómo? ¿Por qué? Es justo Ya me lo venía Uy Ah Digo Coño ¿A qué pasa de mí? ¿Te imaginas? Pero oye Te he gastado Tiempo Que te cagas Chaval Y dejo un muñequito Aquí Verás Compañeros Por Vale Ahí veo dos Y aquí Uno Por aquí Pero el conejo Que esté aquí No sé No sé No sé No sé En cuanto me saqué Me piro para allá Me vengo por aquí Me pongo aquí Y a curarse que se ha hecho Viene otro compañero ¡Ojo! Vale, tengo el de la izquierda Vale, pues el de la izquierda Se pira, se pira Que se pire, que se pire Que se pire Si este va por un sitio, yo me voy por otro Eso sí, yo creo que la puerta Va a estar un poco en el quinto pino Pero bueno Además han ido dos ahora mismo O sea, pues como se vaya El que queda, le hemos liado Yo creo que la puerta está por aquí Creo, ¿no? Hostias No te lo digo Vale, bien, bien, bien Joder, pues que bien ha ido, ¿no? Madre mía, chaval A ver, es que le he gastado un montón de tiempo, tío En que me pille Se ha comido unos cuantos tablones y todo O sea, a ver Es que le he gastado un tiempazo, chaval Que flipas, tío La verdad, es que flipas Bueno, bueno, chaval Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya molado Que os haya gustado Ya sabéis, si superáis los 75 me gusta Os traeré otro sin problema Así que darle ahí a la suscripción Activa la campanita Y nos veremos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo episodio Y... Y... Gracias.